el pk de cero el pk de cero el pk de cero el pk de cero estaba 5 de vida estaba hasta tocado atras atras conmigo atras me lo ve ay que asco mano se teletransporto con un rayo nariz como se hizo nariz se tira como se tira gracias manco nariz tira un rayo narico bueno mapa es re duro weon la emparejamos en escuadra con un goleo de bots parce y toca otra vez este mapa a mano pero que hay wep mapa para repetirse no es que freefire no quiere poner mas mapa o que esta en escuadra si nos tocó unos putos bots voy a hablar con nuevos bots bots hable por favor bots 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 no estos ni wepunas bots no habla parce no entienden pb porque no se loro habla que no estas hablando loro no estas hablando en discord no a loro lo tiene secuestrado un negro loro a mi no me cuentes tu vida y lo obliga a jugar simplemente como para disimular para que la gente no se de cuenta cari nari ahora si viene lo chido que va pues mano cuida de la demora pues asi va y ahorita se me lavió el freefire ah no nari esta siempre con sus putas caídas de mierda mano vamos a morir todo se lo digo de una vez un seguro despues brrr ya empezamos ahi nos hay arriba mano pues bien no sabia ya tiene la habilidad un bloque adentro ah pero me salio un ay no una nubis por alla nari mano se cuando se va a prender a tirar mano nunca no le he dicho que son una puta basura ah perdon carnal es la cosa hombre disculpe y éntate no no kita tu el pa jaz un dato Un dato innecesario que no queriamos escuchar, pero ok ¿Para el agua? Hizo uno Hacemos la, hacemos la nosotros entonces Bien, 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 bien Ah, me estás de otro lado, weón, puta Ah, lo que haría Ahí dije Me va a rematar, me va a rematar ¡Manu, que asco! Puta, mano No Si, Dani ¡La cagola! . . . . . . . Amados Miren, pago Me nacióить Muy perro Yo, mano Yo juraba Que ese hago No regaló Sin él Yo muera Sabe que era De hecho Era por Perro Ahora Era puesto Y hielo Me nació Y tiraba Y lanzaba Un par de granaditas Pero no Mister Perro Se tiró De perro ¡Huegón! Yo me paría A salarme Pechín Yo va a ruche, hermano Por donde, por donde, por donde Aquí atras ¡Ay, de dónde! Ay, ayúdame Que rico, Lorenzo Vení, pará Vení, pará Vení, pará por favor que rico más se le nota a esta basura maravillosa jugada le pongo esta para que hagan un hombre ah está con los reacos, yo fierro mano que ahí me mató un ajo, mano que ahí me mató un ajo pasame de fierro, pasame de fierro, pasame de fierro ya pasame de fierro chimbo, las caras, las caras nadie es candelado, muy candeludo aquí que le pasó, no le den la espalda este puto bot que no me mate mano, no me mató mal y copia nueve millones ochocientos nuevecientos mil bueno va a ser aquel del oro no sé que me pasa mano, no sé que me pasa le estoy apujando la cabeza, le estoy apujando no nari, no nari pero es que calla, yo tengo valor muy alto yo sé que, ya si, ciento cuarenta y tres claro, cada vez que hablaba me desconcentraba y no es por excusa no hizo acá uno puta madre, está tocadísimo, está tocadísimo, está tocadísimo funcionaba bien así, fuerte y servía de algo nari no tenía nada nari no tenía nada no hay nari mano no mano, calvo vale, vale, vale usted se tiró muy tarde mano usted se tiró muy tarde no, pero sería un puto fierro, va en el zona azul peor no, mano ojalá vuelva a salir zona azul y nos tiramos en zona azul loro clari clari no, mano ganó con la metida de fierro de afuera nari, yo no puede caer arriba mano no, no, no porque no quiere matar a mi, este es a mi de fierro puta madre parce, puta madre, puta madre, puta madre gueón a que pase este video ma no pa no pa no ma no ma no ma no ma no pa este defecto es una mierda pa ahorita no se subia no ma sona sol bien bien esta puta mierda se viste la mierda o no que me mate una persona que se viste a matar hermanos por mi culpa uy no pero dejen vivir uy mano todo el mundo todo el mundo y vamos a acabar uy no no pero el oro por el cash por allá tan lejos paca del lado mio voy siempre morir hermano voy siempre morir osea no 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 yo pensé que yo tenia la razón pero tengo que aceptar que no osea soy una mierda pero entendeme osea tenes que entenderme hermano ese es el amigo que te toco soy malo pero llama para re duro llama para re duro ay piso que rico uff 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 hay otro hay otro hay otro hay otro que dispare si ya lo vi ay se me trabo el ipad postico mano en este pepe hueon esta tocaisimo esta tocaisimo esta tocaisimo esta tocaisimo se cerro rico ay mano como hacerme otra vez la ipad postico circo en el momento circo mano che uff mano no nos encontramos muy melo o no que chisba madre y mucha bala aaaaaaaaaaaa ohhhh PUTTA MIENDA ARAIF no es que hay que lo rematar HUE PUTA PUTTA que quiere comprar amigos si o si un un puto bot no tienen mesa era si pudiera la usara Uy, paga, ese bot se va hasta morir por zona, mano Hola, bebé Ya, está muy duro, ¿no? Ay, no, nadie Qué mierda, mano, me lo vio con toda mi vida Ah, no, estos pepitos no le hacen ni mierda ¿Tiene una habilidad? ¡Pero, ve! ¡Fuera! ¡Mamá, tenés que hacer 30 motes! ¡Taca, taca, taca, taca! Y te tiras por... Ya para donde me compras con tu dinero Uy, conorrea No, yo morí, 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 morí No, no, no Uy, paga, vea este bot con una kill, mano Archivo Uy, mano No, yo sabía que eso era mío, a matar, pero no, yo sabía que eso era un puto bot Uy, paga, que... ¿Lo tenés? ¡Qué fastidio esos bots, mano! Lo tenías que matar, Mari, lo tenías que matar O sea, ya O sea, si eso no pasaba, quedas con un perdeo Un puto, mano A no ser que no me vean Apúntele bien No, no, chicos Necesito que llegue el oro, mano, para pararme duro ya, weón O sea, la siguiente partida me paro re duro, mano Ah, pide mi que, weón Gracias, manjo Ah, parce Ese gente... No, mano, la maldición, weón No, mano, yo me quiero parar duro, mano Pero es que me sale mucha gente, weón Pero sale mucha gente, parce A esta vieja malparida campera lo va a matar a este marica Apúntele bien Si, recampero, weón Campero, estoy alto Yo creo que si nos tiramos acá Y lo hacemos real por acá Ay La calle, me lo esperaba No, mano, la verdad es que es la maldición, weón Yo no creo que hoy pueda con la maldición, mano Yo sinceramente no creo que pueda con la maldición hoy, mano Eh, vale, bueno, aquí estamos muy, muy suave, te ve Gente, es real, hermano Es real, es real, es real, es real Es real, es real, es real, es la maldición, es real Ah, la cagué, weón Un saludo después ¡Uh! ¡Clavar el clavar, baby! ¡Dios, hija, ya está renacido! Manu, sé por qué empezó otra partida Lo estoy esperando hace dos, weón Oye, ganado, weón Esto es que se ha hablado de mierda Acaba, weón, weón, el disco Acaba, weón, que me ha acabado de llegar Ay, si no mando a este plazo Ay, mano, había puesto una mina a este plazo de mierda No, ya, no, si hubiera tenido el casco Hubiera sabroso de mierda, pa ¡Puta! ¡Pase pa' acá, diamante, pa' ¡Para mí, mi arma, mi arma! ¡Mi arma! ¡Mi arma! ¡Misual! ¡Mano, es que se me quito el casco! ¡Mano, es que se me quito el casco! ¡Mano, es que se me quito el casco! ¡Vamos a pararnos reguro en la siguiente partida, mano! ¡Vamos a pararnos reguro, weón, ya! Dos kits de 300 Vamos a pararnos reguro en la siguiente partida, mano ¡Yo soy rey de la motiliza! Que el Nari y le dan cosas pa' que convierta a una puta rata peorna Si lo mata, le chupa el p*** mañana Maravillosa jugada Cien mil likes, cien mil likes en el pechor y le chupa el p*** No, tengo los más nueve balas ¡Balace, Mati! ¡Ay, no, Nari! ¡Ay, no, Nari! ¡Ay, no, Nari! ¡Como me gané, me p***! ¡Ay, ay, ay! Cubierto, 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 pero no ¡Ayuda! ¡Si te escapa, la haces! Dios mío, señor, finalmente ¡Ah, no, mano! Con el hielo ya puesto me mataron, weón ¡Yo soy el rey de la motiliza! ¡Vamos a pararnos reguro en la siguiente partida, mano! ¡Vamos a pararnos reguro, ya! ¡Go! 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 ¡Vamos a pararnos reguro, man! Yo quiero jugar a otro, mano Yo quiero conocer otro mapa Entender otro mapa Para que tengamos un último mapa Mi mapa están descargados, hermano Mi mapa están descargados, weón Mi mapa están descargados ¡Go! 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 Y esa habilidad mía no sirve para ni mierda, mano! ¡Yo soy el rey de la motiliza! ¡Aca da mierda! ¡RATERO! ¡No! 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 tiro otro coto velo 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 y esta y esta por... viene con una y elisa velo ya lo vi, ahi estan los dos que rico es que mi carro estan por fuera de zona mano que asco ay parce el otro esta tocaisimo tumbia uno, tumbia uno, tumbia uno los va a parar, los va a parar estan por fuera de zona mano, estan por fuera de zona velo 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 en el piso mano disparale chimbo oh my god, esto va a ser etico papus ya se esta tocado, uno pa uno tu contra mi rico, uy ojo con eso uy me tiro dos lindo eso que le da la espalda a los enemigos asi tan feo como si es el mejor weon no, 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 no a la derecha, por la derecha mano no le de la espalda por el coro es como un bote no le de la espalda a los piron no, no no, no dale que la siente pesada la siente pesada no le de la espalda asi uy no le de la espalda asi no, no, no me estresa weon estoy agarrando señal carnet se de bot porque no lo he aprovechado que le ha dado la espalda asi weon ahi ya le va a rushear uy no, increíble que Loro se complique tanto con ese bot weon no, ya le rusheo mano, mp40 en mano ah, es que se muteo Loro se muteo mano, esta mas asustado pa no, va a morir, Loro no gana este pdp pa Loro no gana este pdp pa yo no osgero que no Murr i jajajajajajajajajajaj Maja najまた no no me voy a morir que vea yo tambien pensé yo tambien pensé me sentí mucha miedo en mi corazon cayo un monton de gente alla abajo hey 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 muchachos muchachos el perro esta ahi al frente venga pareme venga pareme hermano venga pareme venga pareme hermano niño queso pareme pareme niño queso uy niño queso me paro muy duro uy porque me paro tan rapido niño queso mano callate callate que estas muerto hey regalame botiquines niño queso regalame botiquines porfa ojo pues ojo pues nos paramos duro nos paramos duro muchachos nos paramos duro hey pero niño queso habla que va a dar que va a dar bien bien ahi niño queso de donde eres de modella de ivaque de ivaque bien 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 alla venden buen queso no claro es que estamos con niño queso ganamos la partida niño queso jugando con el niño ay gonorrea ve lo ve el niño queso de que gracioso sin quesear las partidas pues hey necesito ayuda aca necesito ayuda aca que me rushe un piropa te llego te llego te llego te llego te llego necesito ayuda necesito ayuda muchachos buenisima ahi que rico mano que rico te paraste ay ay dale ya lo tumbe ay ponga hielo ponga hielo mano ponga hielo que rico mano pone hoguera no tenes hoguera ve ya callate niño rata que estan muerto que rico queda nomás eso de allá mano imposible que no ganemos ven en el agua tumba lleno, tumba lleno ahí hay uno Steven ya lo escucho, ya lo escucho, ya lo veo que rico, yo me encargo del otro falta uno, falta uno falta uno el mío, el mío, está un tiro ah todo bien, bien, bien cimba partida, cimba partida